Compañero, gracias. Me acompaña el vicepresidente del Congreso Nacional, don Antonio César Rivera Callejas, quien también ha venido a solidarizarse con la familia del señor José Francisco Cardona Arguelles, que anoche falleció y hoy el nacionalismo también se une con muestras de pesar. Toño, por la irreparable pérdida. Efectivamente, el doctor Cardona Arguelles fue un extraordinario nacionalista, ministro de Gobernación y Justicia en tiempos de Rafael Leonardo Callejas, diputado del Congreso de la República y en la forma personal mía, un extraordinario amigo de mi padre, un buen amigo amigo, compañero de mi bufete por años. Y hemos venido a estar con doña Maritza, con sus hijos, acompañándolos ante tanto dolor. Bueno, él dejó un legado importante, pero fue un funcionario bastante reconocido. Sin lugar a dudas, doctor Cardona Arguelles es de las mentes más grandes que ha tenido Honduras. Se le digo, alguien con una intelectualidad muy alta, un hombre muy inteligente, solidario, humano, amaba su territorio, el departamento de Valancho, quería mucho su partido nacional, lo representó dignamente y yo le puedo decir que fue uno de los mejores funcionarios del gobierno de Rafael Leonardo Callejas. Quiero aprovechar con usted porque hay mucha expectativa por si van a haber o no ya reformas electorales. El otro año vamos a elecciones internas y bueno, se viene un proceso electoral que aparentemente va a ir con las mismas reglas. Pero es que mire, ya han habido reformas electorales, claro que faltan muchas, pero aquí tendemos a olvidar. Hace un año usted no se hubiera imaginado que Rixi Moncada iba a ser la presidenta del Consejo Electoral. Integrar a libre organismos electorales fue una enorme reforma. La nueva tarjeta de identidad que ahora en marzo comienzan a enrolar todos los ciudadanos es otra gran reforma electoral. El nuevo censo electoral es otra reforma electoral. Crear dos organismos electorales, uno de alzada y uno administrativo, es otra reforma electoral. Ya hemos hecho reformas. Ahora hay que hacer las otras también. Miembros de mesa, si van a entrar el voto por cociente en las internas o no. Y otras reformas que hay que hacerlas también y entrarle una vez por todas a la discusión de la segunda vuelta. ¿Se puede o no se puede? ¿Y cuál sería el techo para ir a la segunda vuelta? ¿Sería 40%? ¿Sería 50%? Sí, vamos a hacer más reformas electorales, pero ya hicimos algunas. Y lo más importante que sepa la ciudadanía es que las dos comisiones electorales las preside la oposición. Vamos al ritmo de ellos. La de justicia electoral Jorge Cali de Libres es el presidente y la comisión electoral Mario Segura del Partido Liberal. Ya no soy yo. A mí me quitaron de la comisión electoral de la presidencia. De las dos comisiones electorales que van a proponer reformas en su momento son de la oposición. Segunda vuelta y la reelección, ¿cómo quedan entonces? ¿Hay voluntad de la segunda vuelta por el Partido Nacional? Sí hay voluntad de discutirla, de analizarla y de ver cuál es el porcentaje para ir a una segunda vuelta. Fíjese usted que si el porcentaje fuera 40%, en la última elección no hubiese habido segunda vuelta. Juan Manuel nos tocó el 43% y en general el 42%. No hubiera habido segunda vuelta porque se sobrepasó el 40%. Si es 50%, sí hubiese habido segunda vuelta. El partido está dispuesto a discutirlas. En mi opinión personal, hay que consultar el pueblo. ¿Quiere o no que haya reelección en Honduras? ¿Quiere o no que haya segunda vuelta en Honduras? Y que el soberano decide en las urnas. Muy bien. Don Antonio César Rivera Callejas, esta mañana con nosotros. Compañero, nuestro informe, junto a Alejandro Irías, vuelvo al set principal.